¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Aquarios 4K, ya el lunes, vuestro día de la semana favorito y arrancamos con el resumen. Antes de comenzar, como siempre deciros, estamos colaborando con Aquarioland, vuestra tienda de confianza y ya sabéis, os habrán ofrecido a todos un 10% de descuento para que en el caso de que queráis comprar en la tienda, os paséis por el carrito de compra, al finalizar la compra, le dais a validar el código descuento. ¿Cuál es la página web? www.aquarioland.es y el código descuento que tenéis que emplear, Aquarios 4K. Dicho esto, comenzamos. La bestia que ha pasado esta semana, nada, sin novedades en el frente, a la espera estamos. Así que nada, poco que comentaros de la bestia, ahora la enseñaremos un poquito para que veáis cómo va el tema. Bueno, los Ancistrus han cavado, hay una especie de cueva que ahora la veremos. En el acuario 150 litros marino, no hay novedades, pero está todo muy bien, ahora lo enseñaremos un poquito por encima. El plantado ya le están metiendo mano, están replantando las plantas y saneándolo un poco y a ver si van consiguiendo que esto arranque. En el proyecto de los globos ya han limpiado los cristales, los van a pegar esta semana, así que nada, vamos a esperar a ver si esta es la definitiva y tenemos suerte. En el Tanganyika está todo muy bien, sigue todo igual, así que nada, poco más que cuéntanos, todavía no han avanzado con el proyecto del Zoom que le iban a hacer, así que a esperar, a la espera. En el acuario marino del fondo tenemos novedades, como veis en la batería de acuarios que tenemos uno sobre el otro, hay cosas nuevas que ahora veremos, que bueno, están aquí de paso, hasta que un compañero cicle ese acuario y se lo lleve todo. Pero bueno, de momento disfrutaremos lo que hay. También deciros que han llegado unas pantallas para ese acuario, así que ahora las mostraré un poquito por encima. El proyecto de la Galaxy sigue todo igual, seguimos sacando muchos huevos, muchísimos alevines, así que nada, bien, de momento bien. Paludarios, como veis, nos falta un paludario, tenemos novedades, ¿por qué nos falta un paludario? Ahora lo veremos, ahora os explicaré un poquito. En este también hemos hecho remodelaciones, mirad lo que le hemos puesto ya, una puerta en condiciones, que esto también lo veremos ahora. Zona Gambarios, todo bien, todo sigue bien y poco más que deciros. En el proyecto donde estaban los Ramidecis, que volverán los Ramidecis, lo que pasa que están en una casa de acogida de momento, lo tenemos ahí medio medio, esta semana llega el filtro y ya está casi casi, así que prepararos, que se viene Directaco, o sea Directaco, madre mía, se viene el nuevo proyecto al canal. Ya tenemos la luz, tenemos todo listo para arrancar, a falta de las plantas, así que al loro que empezamos ya con ese proyecto. Cojo el móvil y lo vemos todo más de cer. Bueno, en la bestia tenemos aquí a los dos bestiarracos estos, que se ve que quieren comer, pero aún no les toca. Y aquí está el Altum, que dentro de poco recibirá sus nuevos amigos. A ver si los compran rápido, los del proyecto La Bestia, a ver si llega un poco más de Hordebo el tiempo y nos envían ahí unos buenos Altum. De momento este está bien grandote. Por ahí se va. Y nada, la parejilla de discos, que a ver si el compañero saca tiempo y nos ponemos ya con el tema de la cría. Por lo demás, no va mal, no va mal la cosa. Como están abonando, ahora las plantas se están cogiendo un poquito más de color, están sacando hojas nuevas y a ver si esto se pone a tope. Madre mía, la cantidad de pelia que tenemos aquí. Luego, si alguien quiere, le mandamos pelia, vaya tela. Mirar, la cueva que os he comentado de los Ancistrus, la está excavando aquí debajo de esta piedra el macho, aunque ahora veamos, hay unas corridoras metidas, pero bueno, que está cavando una pedazo de cueva aquí el macho hasta el fondo. Y nada, supongo que hay, pues dentro de poco harán una apuesta. Por ahí vemos a la hembra entre los troncos y dentro de poco, pues tendremos yo creo que una apuesta de los de los Ancistrus L144. Así que nada, de momento la bestia que luce así. La palineria que dentro de poco habrá que pegarle un tajo, pero eso ya, que se encarguen los compañeros. Y nada, por aquí tenemos mirar el Ancistrus que llevamos tiempo sin enseñarlo. Es muy bonito lo que pasa que se deja ver poco, la verdad, este pez. Poco, poco, poco nada. Y nada, los helechos que vamos a ver si con los rizomas van sacando nuevas hojas y lo recuperamos un poquito, que son enormes estos rizomas. Así que tenemos esperanza. Lo que pasa que desde aquí no les veo todavía ningún tallo nuevo ni nada, así que vamos a esperar. Bueno, de hecho sí. Ahí en cámara no se aprecia, pero bueno, creo que están sacando ya nuevos, bueno, estolones, nuevas hojitas, así que nada, genial. Y por aquí abajo que tenemos el, por así decirlo, el ahora refugio de algas, el futuro proyecto de las coreógrafas pigmeas y los badis, pues nada. Tenemos aquí a los alevines de guppies, estos amarillos que teníamos, y nada, están genial. Muy amarillitos todos, ya tienen coloración muchos, así que nada. Están aquí esperando el papeo, pero de momento no les toca. Y aquí tenemos el futuro proyecto de las badis, pero nada, ahora mismo únicamente hay gambas y el E144. Aquí lo tenemos. Está muy verde, este acuario. Me gusta, me gusta. Aquí las gambas tienen que criar de lujo. Este verdín, este verdín es la clave. A ellas las pequeñajas les encanta pastar. Bueno, el acuario de 150 litros, la única novedad que sí que hay, tenemos una apuesta de, si no me equivoco, de caudernis, que es de este macho de aquí, de esta parejita de aquí, que ya son pareja confirmada, pues nada, el macho lo hemos desembuchado esta semana y ahí tenemos la apuesta. Son poquitos, pero bueno, acorde con el tamaño de los peces, ¿vale? No pueden hacer puestas de 40 a 50 huevos porque son todavía pequeñicos y por lo demás está todo genial. Algunos nos habéis preguntado de cómo tenemos los zoantus. Ahora mismo no se ve muy bien que esté muy abiertos y tal porque acabo de encender las luces, pero nos habéis preguntado de por qué los zoantus nuestros están abriendo las cabezas tanto, por qué tienen tanta coloración. Eso es entre otras cosas por la alimentación que les estamos dando, ¿vale? Ya sabéis que estamos alimentando con fitoplacton vivo, ¿vale? O sea, con fitoplacton digo yo, con zooplacton vivo, en este caso son rotíferos y estamos, mirad, el mandarín, aquí lo tenemos. Estamos añadiendo, pues eso, cada dos, tres, cada cuatro o cinco días creo que es, estamos añadiendo pues ese zooplacton tan necesario para la vida marina y que aporta un extra a este acuario, ¿vale? Si queréis saber cómo lo hacemos, pues estaros atentos esta semana que traeremos un tutorial si queréis y no lo ponéis en los comentarios, si no, pues no. Si queréis tutorial sobre cómo tener cepas de fitoplacton vivo en nuestras casitas, nos lo ponéis en los comentarios y lo tendréis. Y si no, pues nada, pues no lo tendréis. El coralero, que está amaneciendo todavía, pero mira, también vamos a hacer, si nos llega rápido el cemento o lo podemos comprar rápido esta semana, queremos hacer un tutorial sobre cómo esquejar y cómo hacernos nuestras propias setas caseras, pero bueno, eso ya, si nos llega a tiempo, lo veremos. Mira la cantidad de milca que hay detrás. Pues nada, ahora está amaneciendo, por eso tiene este azul tan intenso, por así decirlo, este royal blue. Así que nada, lo dejaremos que amanezca. Esta semana, igual que tuvimos semana de gambas, la semana pasada esta va a ser un poquito la de marino, aunque también va a haber gambas porque tenemos... Ahora os comentaré. Bueno, en el plantado, poco a poco, poco a poco, como digo yo siempre, ya están los compañeros, otra vez con el tema de los abonos y demás. Y nada, a ver si van evolucionando favorablemente las plantas. Van repodando, van replantando. Mirad, esta planta, la hidrocotile tripartita, la recomendamos para acuarios de iluminación media en el vídeo que hicimos la semana pasada. Así que nada, si alguien lo quiere ver, que se pase por ese vídeo. Por lo demás, pues nada, vamos a ver si mirar esta planta. A ver si tira bien. Lo que pasa que esta sí que necesita una rutina de abonado muy, muy, muy buena y una iluminación muy buena. Así que no sé si tirará aquí del todo bien. Pero bueno, ya lo iremos viendo cómo va evolucionando este proyecto. De momento, aquí va el asunto. Mirad, las hembras de cagatúeides. Solo tenemos hembras. De los cuatro que nos quedamos, han salido cuatro hembras, así que nada, mala suerte hemos tenido. Nada, ya iré moviendo cómo va el tema. En el proyecto de los globos, lo que os he comentado, ya están los cristales limpios y listos para pegar. Por lo demás, tanganica, zona tanganica. ¿Cómo está el tema? Pues el tema está como siempre. Aquí están las frontosas, listas para rellenar con jamón, con jamón y al horno. Aquí estamos viendo, se están pegando caña últimamente. Mirad, esas dos están todo el día igual. Y si no, el Alto Lamprólogo, cuando la pilla, la echa. Lastimica. Esta se está llevando unas cuantas leches. No sabemos por qué, pero bueno, es normal. Son peces territoriales y al final algo de caña se mete entre ellos. Mirad esta como tiene la aleta dorsal. Este es un macho, pero no me lo comparéis con ese macho. El macho cabrío. Y nada, aquí tenemos a Levines en la pariera. Ya lo mostramos la semana pasada, pues aquí están. Uy, ese qué mala pinta tiene. Tiene mala pinta. Bueno, y por aquí tenemos a las incubadoras estas de los frontosas. Muchos nos preguntáis que dónde las compramos. Estas las compramos en Aliexpress, ¿vale? Son incubadoras para cíclidos. Mirad, a ver si bajan. Ya veréis. Os he cortado el flujo de aire y a ver si bajan las que están arriba. Hay un montón ya. Estas ya están para sacar. Y estas solo les quedan. Pero estas están ya para sacar. Ya veis que no tienen saco vitelino. Estas ya se empezarían a alimentar perfectamente. Por lo demás, muy bien. Ahí está la colonia multifaciatus y aquí están el resto de alevinas. Así que nada. Aquí así está el proyecto de Tanganyika a día de hoy. Bueno, en el marino del fondo, como veis, tenemos grandes novedades que ahora iremos viendo. Mirad, aquí es que hemos metido aquí sin tener espacio. Madre mía, no se ve con el reflejo de Tanganyika. Mierda Tanganyika. Un segundo. Así casi que mejor, ¿eh? Bueno, aquí hay coral para aburriros. Esto es lo que ha traído el compañero porque ha comprado un desmonte y nada. Hasta que termine de montar el acuario en su casa, tiene que dejar aquí todo esto. Así que nada. Lo tendremos por aquí disfrutando de esto hasta que se lo lleve todo. Por ahí atrás están los Picasso. Están con su anemona. Pero claro, se ponen ahí atrás y a nosotros no nos hacen ni caso. Así que nada. Por aquí los tenemos. Aquí abajo, ¿qué más hay? Pues mirad, un hepatus. Aquí hay un montón de cosas. Cirujanos amarillos. Estos son los peces del desmonte que, bueno, los hemos tenido que meter aquí de momento. Y aquí estarán hasta que se vayan, hasta que se lo lleve el compañero. Es enorme el cirujano amarillo este, la verdad. Bastante, bastante grande. No voy a asustar. También tenemos, creo que son... Bueno, también tiene el compañero aquí, creo que son dos parejas de nemos. O sea, cuatro nemos. Y nada, no sé qué más hay. Y toda la roca viva que se ha traído. Por aquí, ¿cómo va el patio? Pues este sigue igual. Aquí no hemos metido nada. Pancho Villa está aquí de momento. Aunque ya le hemos tenido que sacar todos los LPS. Es que, es que, mira que eres pi. Y mira que eres. Y nada, por aquí mirad. Mirad qué locura. Eso, increíblemente grande. Pero increíblemente grande. No lo podéis ni imaginar. Aquí tenemos al pijama embuchado. Se han embuchado por fin. Así que vamos a ver si ahora con los rotíferos los podemos sacar adelante a esos albines. Es enorme. O sea, eso tiene un pie. Es que no debería meter la mano. No la voy a meter. Pero tiene un pie increíblemente grande. O sea, eso fácilmente es un plato de... Bueno, un plato. Tiene una circunferencia mucho mayor que la de un balón de baloncesto, ¿vale? Y no os hablo de los tentáculos. Que lo que tiene con los tentáculos es una locura. Solo os hablo del cuerpo, ¿vale? Pero es una auténtica pasada. Gigante. Vamos a... Ahora sacamos una miniatura de aquí. Bien seguro. Y nada, por aquí tenemos a la puestecilla que tenían los... Los frenatus, que la tienen justo ahí. Lo que pasa es que con las... Como se van moviendo poco a poco las... Las mierdas estas las... Joder. A ver si... Ah, no. Si está ahí la puesta. Leches. Ahí la tenéis. Con todos los ojos brillantes. Dentro de poco habrá que sacarlos. Están ahí en sus cápsulas. Hay un montonaco. Y nada, así los tenemos a día de hoy. Pantallas. Están aquí en la caja, ¿vale? En este caso son pantallas de T5, de fluorescentes. Vamos a cambiar este sistema, a ver qué tal nos da y a ver si podemos meter duros. Tubos Red Sea, ya lo sabéis. Y ya os iremos diciendo un poquito las configuraciones de tubos que le ponemos, que aún la estamos viendo. Son pantallas creo que de 1 a 20 de largo. Y nada, las pondremos en todo ese fondo. Ya iremos viendo cómo queda el proyecto. Zona micro rapora Galaxy. Aquí las tenemos. Están todas muy bien. Como ya estáis viendo en las últimas semanas. Están todas perfectamente. Muy, muy, muy bien de color. Ahora se están apareando bastante bien. Y nada, el resultado básicamente es este. Una cantidad de levines bastante, bastante elevada. ¿Hay alguno por ahí rampante? Bueno, rampante. Con la espina un poquito de aquella manera. Pero eso es un poquito por la endogamia que tienen aquí entre todas las galas, sí. Pero bueno, es algo normal, ¿vale? Si no nos vamos a preocupar mucho por el tema. Zona paludarios. Más novedades. Como ya sabéis, este ya lo llevamos anunciando tiempo. Ya se lo iba a llevar un compañero a su casa. Le hicieron un mueble. Ha quedado estupendo el mueble, la verdad. Y nada, ahora lo único que hay es un filtraco inmenso. No sé si son dos mil y pico litros por hora. Mirad. Estos son los Heim de la antigua escuela. Está la bomba Heim y nada, el filtro. Con estas palometas. Con eso se abre y se cierra. Lo ha reído aquí el compañero, pues imagino para si lo queremos usar para algún proyecto. Pero vamos, esto es inmenso. No sé en qué acuario lo vamos a poner. Yo que yo sepa, en ninguno cabe ahora mismo. Así que nada. Mirad. El paludario nuevo. Bueno, nuevo. El paludario. Pero ya está. Mirad. Aquí le hemos hecho un sistema de ventilación. Aquí arriba le hemos puesto esta mosquitera muy bien pegada, ¿vale? Con raíles de cristal y demás. Esto es todo casero, ¿eh? No es comprado. Aquí le hemos puesto una puerta con su bisagra. Que la coges, la abres y ya está. Mirad. La verdad es que es un manita es el que lo hace, macho. Ya quisiera yo hacer esto. Y nada, por aquí tenemos también sistema de ventilación, pues para que tenga un poquito de circulación en el aire, ¿vale? Para que entre por arriba, salga por abajo o al revés. Así ya pues, la verdad es que ahora meten la cabeza en el paludario y huele mucho mejor. Antes solía un poquito más viciado el ambiente y ahora huele muchísimo mejor. El sistema de lluvia ya lo hemos puesto en el techo, que es donde había que ponerlo. Y ahora simplemente, al activarlo, pues nada, nos genera ahí una cortinilla de agua que para las ranitas les viene genial. A ver si dentro de poco tenemos alguna puestecilla y se van animando. Ahora mismo están escondidas porque me ven por aquí y se esconden, como siempre, pero bueno. Aquí estamos. De momento, así está el tema. Esto ya sí es un específico para adentro, macho. Hemos tardado en hacerlo. Ya teníamos fugas con el anterior sistema, no os voy a engañar. Vamos a las gambas. Bueno, aquí está el gambario que reiniciamos la semana pasada y nada, las gambitas pues están todas por aquí, por la esponja, dispersadas. La verdad es que ahora he hecho de comer y no acuden mucho a comer, pero bueno, eso es normal cuando reiniciamos un acuario, ¿vale? Se quedan todas por ahí por la esponjita y nada, aquí abajo sí que es verdad que están todas las crías. Como veis, están bien. Las crías que en teoría son las más delicadillas. Están genial, ¿vale? Está todo lleno de las crías que sacamos. Así que nada, de momento, oye, toquemos madera porque sigue así y no se líe. Sí que es verdad, no voy a engañar, hemos tenido creo que un par de bajas, pero bueno, eso también puede ser perfectamente por el cambio o por la cantidad de nitratos que tenía anteriormente el gambario. Hay que esperar unas semanas para ver cómo va evolucionando, pero vamos, de momento el tema está bien. No nos vamos a preocupar mucho por esas dos bajas. Así que nada, a esperar un poquito. Por aquí tenemos a las mosuras que les echa de comer y se la han llevado para atrás, las caníbales y las vamos a ver poco. Y nada, aquí tenemos los descartes de F1 de pinto y esto que sí que no lo habéis comentado, es cladófora, pero amanta. Aquí teníamos nosotros y tenemos una esta de Fisidens, pero claro, la cladófora lo invadió completamente. ¿Qué podemos hacer con esto? Intentarlo con el Glutal, pero se va a cargar el Fisidens. Entonces, pues bueno, lo vamos retirando a mano, pero sigue saliendo. Así que nada, habrá que tener un poquito de paciencia con esto. Ya lo iremos quitando con la mano. Por aquí tenemos a las... Estas eran las Red Steel, ¿vale? Que nada, están muy bien. Esta es la hembra, ¿vale? Esta más grandecita de aquí. Esa es la hembra que ya nos ha desobado esta semana, así que tendremos que tener alguna gría. Por cierto, ahí estoy viendo una Blue Steel que no pinta nada. Nada, por ahí va la Blue Steel, muy bonita también. Me gusta más la Blue Steel que la Red Steel, no nos vamos a engañar. Pero hay que tener de todo en los gambarietes. Así que nada, vamos a ver si van evolucionando y van criando a buen ritmo. Por lo demás, aquí tenemos la zona de neocardinas. Aquí están papeando las Blue Velvet. Son tan oscuras que es difícil hasta grabarlas. Pero bueno, con este sustrato la verdad es que queda bastante bien con estas gambitas. Y nada, por aquí tenemos a la Yellow, que igual, están comiendo. Hay una plaga de caracoles. En este la Yellow, brutal. Voy a tener que meterles caracoles asesinos y a ver si los vamos eliminando. De todas maneras tampoco los vamos a eliminar mucho porque luego cuando vengan los globos vamos a necesitar caracoles para alimentarlos. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Y por último, zona hormigas. Tenemos aquí a las reinas. Por cierto, ya puedo confirmar al 100% que están las tres fecundadas. ¿Por qué? Pues mirad, esta de aquí ya tiene ahí su montoncete de huevos. Así que genial. Ahí los estáis viendo. No sé si son 4 o 5, pues nada. Perfectos. Yo no sabía que ponían los huevos antes de tirar las alas. Y por lo que veo, sí. Así que nada, una cosa más que sé. Esta, que igual, que tenía mis dudas, tenía mis sospechas de que no iba a estar fecundada, pues igual. Tiene una montonera de huevos. Le he contado, no sé si 8 o 9 huevos que están por ahí. Ahí los estáis viendo. Ahí los estáis viendo. 8 o 9 huevos que nos vienen de perla. Y esta que tiene otro montonaco de huevos. Los tiene ahí en la boquita. Así que nada. Perfecto. De momento, estas tres reinas están fecundadas. Así que perfecto para iniciar nuevas colonias. Lo vamos a ir dejando ya por aquí. El hormiguero no lo voy a enseñar porque esta semana vais a tener dos videocos de hormigueros. Uno sobre el tema de las mesas bárbaro. Vamos a tratar un poco sobre ese tema. Y otro sobre hormigueros caseros que vamos a hacer una especie de videotutorial. No sé si lo vamos a dividir en varios para tener un poquito más de materia. Estoy barajando la posibilidad de sacar el tema de los hormigueros del canal y crear otro canal aparte para solo hormigueros. Pero eso será si nos apoyáis y no lo ponéis en los comentarios. Si no, pues lo dejamos aquí implementado en este canal. Que yo creo que la variedad tampoco es mala. Así que nada. La variedad está al gusto. Eso dicen. Lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os gusta cómo va todo el tema, le podéis dar like al vídeo. Os podéis suscribir al canal. Le podéis dar a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Obviamente haremos sorteos de hormigas cuando vayan saliendo nuestras pequeñas colonias. Ahí los tubos de ensayo. Y nada más. Como siempre digo, esto es todo, gente. Venga, hasta luego.